Seguí aquí para la rutina hoy Y tu mirada ya está más llamándome Puedo saber que a mí no te voy Tú tienes que mi manito, soy de meta Vuelen encercando, llame dando plan Solo que me sea o sea, se te puso Hoy me llega, aparte que me sale es más del horror Pero me he sentido contriendo más Ya es como tu mamá, sin ningún capuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Yo ya que te dedico cosas al oído Pero ya que estás conocido y estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Con los tu paredes de todo el dedito Eso te apuesto con un manuscrito Llevo con el lado, mi perro lo que dice en tu ritmo Y en la guía está mi boca Tus hogares favoritos, 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 baby Yo me voy a pasar, desconecto peligro Hablo con el lado, mi perro lo que dice en tu ritmo Sobe suavecito, nos vamos pegando a poquito a poquito Y en esta lumece, tumba y alcalc Y en esta lumece, tumba y en cabeza En esta lumece, tumba y alcalc Amorate despacito, que no voy a esperar tu cuello despacito Desde que quería que seas al oído, para que todo el cine estás conmigo Despacito, me voy a parar de hacer tu despacito Con los tapar en este toro laberinto, hasta cuando gozo por un malo escrito Quiero que el lado de mi pelo quede ser tu ritmo Si le traes a mi boca, tu sucares favorito, favorito, favorito baby Mucho me voy a pasar con este peligro, hasta cuando gozo por un grito Yo que pedí este peligro, que descas Pero el tapar en este toro laberinto, en este canciller y en este chica bendito Vene que espere, vete niño contigo La voz, pasito, pasito, sube subecito, tomamos regalo poquito, poquito En esta bubete, trompa que caeza En esta botar un poquito, pero aquí está Pasito, pasito, sube subecito, tomamos regalo poquito, poquito En esta bubete, trompa que caeza En esta botar un poquito, volaré despacito